Hola, en cuentos antárticos para las infancias, les traemos hoy esta historia de Gabriel Camilo titulada La ballena Griselda, con ilustraciones de Víctor Alfonso. ¿Quieren escucharla? ¡Claro que sí! ¡Vamos a oírla! La ballena Griselda, un cuento de Gabriel Camilo, con diseño de portada de Alejandro Warch y con dibujos de Víctor Alfonso. El cuento dice así. Era un día muy nublado. El viento soplaba fuerte y se avecinaba una gran tormenta. El mar estaba agitado. De pronto, desde abajo del agua saltó un animal enorme. Sus ojos estaban desorbitados. Estaba muy asustado. Algo le estaba sucediendo. Era Griselda, una ballena muy joven, que jugando con la corriente se alejó de su familia y se perdió. Nadó y nadó, gritando por si alguien la podía escuchar. De repente, su panza tocó la arena. Estaba en la playa, en la isla de lobos. Mientras intentaba volver al mar, oyó una voz que le dijo, ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Griselda se dio vuelta y vio a un lobo de mar jovencito. El lobito, que se llamaba Mauricio, flotaba en el agua observando a Griselda, intrigado. ¿Qué hace un animal marino fuera del agua? Se dijo. Y entonces le preguntó, ¿Necesitas ayuda? Sí, soy Griselda, le respondió la ballena. Necesito volver al mar. Aquí no puedo respirar. Mi familia me debe estar buscando. Seguramente están cerca de aquí. Espera, Griselda. Iré por ayuda, le dijo Mauricio. El lobito de mar. Griselda vio que la tormenta comenzaba a alejarse y que el sol mostraba tímidamente su hermosa luz. De repente, comenzaron a salir de entre las rocas y desde lo profundo del mar. Muchos, pero muchos. Muchos lobitos de mar que venían a ayudarla. Había pasado mucho tiempo y Griselda no podía volver sola al mar. Llegó un lobo viejo con una barba larga y le preguntó, ¿Tienes hambre? Mucha, dijo Griselda. El viejo lobo sacó dos pescados muy grandes de un canasto amarillo y se los ofreció a Griselda, que se los comió con gusto. Mi familia te ayudará a salir de esta isla. Así podrás volver, dijo el lobo de barba larga. El lobo de la barba larga tomó una cuerda que habían dejado unos pescadores en la orilla de la playa y llamó a todos sus hermanos y, con la ayuda de ellos, le ataron la cola a Griselda. Y lo lograron. Griselda volvió a brillar cuando vio que las ballenas venían hacia ella. Era su familia. La alegría de todos los lobitos de mar era visible. Habían logrado ayudar a una joven ballena que venía de aguas tan lejanas. Cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo, dijo Gabriel García Márquez en 1972. La ballena Griselda se convierte en cuento y deviene en libro por una ansia infinita de encontrar la libertad, la aceptación y la alegría de acompañar y contener a otros. La escritura hace libres a las personas. El pensamiento vuela, se transforma en lenguaje y construye alas. Este cuento enriquecerá las bibliotecas escolares por haber sido escrito por una persona privada de libertad, privada del afecto de sus hijos. Más allá de ser un libro, es un objeto de arte tanto por su contenido como por su forma. Un libro que resulta placentero para quienes lo leen. Es la prueba de que se puede cambiar el rumbo de la vida. El camino a veces es tortuoso, pero entre las estrategias para ser mejores está el escribir historias. Brunner sostiene que la vida es una fábrica de historias, que están allí para ser escuchadas, contadas, leídas y releídas. Gabriel Camilo, el autor, encontró escribiendo una vía de acercamiento a la niñez y a una vida más digna. La ternura, la esperanza, la libertad, la resiliencia, la solidaridad, permean el relato de Griselda, la ballena, valores fundantes en la construcción de un mundo mejor para todos. Dijo Irupe Busetti, exdirectora general del Centro de Educación Inicial y Primaria, Uruguay, en el prólogo del libro La ballena Griselda, editado por la fundación Nuestros hijos nos esperan en julio de 2020. Fundación Nuestros hijos nos esperan, transformando vidas, creando futuros. Apoyamos a las personas privadas de libertad y liberados, brindándoles herramientas y un entorno de apoyo para su reintegración en la sociedad. En las cárceles organizamos talleres de creación de libros hechos a mano en madera, que son donados a las escuelas públicas. Para aquellos liberados, contamos con un hogar chakra donde se los apoya en la reinserción social. En Nuestros hijos nos esperan, creemos en el crecimiento personal y la valiosa contribución de cada individuo a nuestra sociedad. Pueden saber más sobre esta fundación y buscar formas de apoyarla visitando su página web en NuestrosHijosNosesperan.org. La ballena Griselda era un día muy nublado. El viento soplaba fuerte y se avecinaba una gran tormenta. El mar estaba agitado. De pronto desde abajo del agua saltó un animal enorme. Sus ojos estaban desorbitados. Estaba muy asustado. Algo le estaba sucediendo. Era Griselda una ballena muy joven que jugando con la corriente se alejó de su familia y se perdió. Nadó y nadó gritando por si alguien la podía escuchar. De repente su panza tocó la arena. Estaba en la playa, en la isla de lobos. Mientras intentaba volver al mar, oyó una voz que le dijo ¡Hola! ¿Cómo te llamas Griselda? Se dio vuelta y vio un lobo de mar jovencito. El lobito, que se llamaba Mauricio, flotaba en el agua observando a Griselda, intrigado. ¿Qué hace un animal varino fuera del agua? Se dijo. Y entonces le preguntó. ¿Necesitas ayuda? ¡Sí, soy Griselda! Le respondió la ballena. Necesito volver al mar. Aquí no puedo respirar. Mi familia me debe estar buscando. Seguramente están cerca de aquí. Espera Griselda, iré por ayuda. Le dijo Mauricio, el lobito de mar. Griselda vio que la tormenta comenzaba a alejarse y que el sol mostraba tímidamente su hermosa luz. De repente comenzaron a salir de entre las rocas y desde lo profundo del mar. Muchos, pero muchos, muchos lobitos de mar que venían a ayudarla. Había pasado mucho tiempo y Griselda no podía volver sola al mar. Llegó un lobo viejo con una barba larga y le preguntó. ¿Tienes hambre? Mucha. Dijo Griselda. El viejo lodo sacó dos pescados muy grandes de un canasto amarillo. Y se los ofreció a Griselda, que se los comió con gusto. Mi familia te ayudará a salir de esta isla. Así podrás volver. Dijo el lobo de barba larga. El lobo de la barba larga tomó una cuerda que habían dejado unos pescadores en la orilla de la playa. Y llamó a todos sus hermanos y con la ayuda de ellos le ataron la cola a Griselda. Y lo lograron. Griselda volvió a brillar cuando vio que las ballenas venían. Hacia ella era su familia. La alegría de todos los lobitos de mar era visible. Habían logrado ayudar a una joven ballena que venía de aguas tan lejanas. Gracias. 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 Gracias.